Después de tantos años que han pasado He comprendido que sin Dios yo no soy nada Y es que he tenido tantas pruebas en mi alma Que si tratara de contarlas no podría Por eso hoy quiero decirles una cosa Que ahora vivo con mi Dios en armonía Él es mi guía en mi camino, Él es mi luz Si estoy enferma Él me sostiene con su amor Él me levanta si me encuentro en aflicción Pues de la muerte a la vida Él me llevó Él es mi guía en mi camino, Él es mi luz Si estoy enferma Él me sostiene con su amor Él me levanta si me encuentro en aflicción Pues de la muerte a la vida Él me llevó Después de tantos años que han pasado He comprendido que sin Dios yo no soy nada Él me escogió desde el vientre de mi madre Para que yo les diga de sus maravillas Por eso hoy quiero decirles una cosa Que ahora vivo con mi Dios en armonía Él es mi guía en mi camino, Él es mi luz Si estoy enferma Él me sostiene con su amor Él me levanta si me encuentro en aflicción Pues de la muerte a la vida Él me llevó Él es mi guía en mi camino, Él es mi luz Si estoy enferma Él me sostiene con su amor Él me levanta si me encuentro en aflicción Pues de la muerte a la vida Él me llevó Él me levanta si me encuentro en aflicción Gracias.